Bienvenidos a todos, aquí Madre Glimmer, Nunca Plays de Spider-Man 2 Y tenemos que saltar Para esquivar a este Personaje épico Que se llama Rhinos Si habéis leído algún cómic Lo conoceréis Si no habéis leído nada Ahí está ahí rugiendo Vale, vale, ya voy, ya voy Vale Cuando haga la onda expansiva Nosotros saltamos y le golpeamos Si A ver si no nos da Oh, ese grafiti mola Venga, dale, dale No No Oh Que golpe Que golpe Golpe, golpe Y toda la gente se va ¿Y a dónde va? O sea, ¿toda la gente a dónde va? Tengo que tener nadie en la calle Eh, los ladrones Se te escapan Qué más superhéroes De verdad Yo quiero manejar a un superhéroe épico No, o sea, aún me he caído Y aquí llega el héroe Venga Se tiene que chocar Joder, si casi no me dais margen Ey, tranquilo Tranquilo ¿Qué? Pero ven, pero ven Pero ven Tío, ya Tengo que subir ahí arriba ¿Ves? Un momentito tengo que salir Un momentito solo tenía que Esperen esto Y ya Es que Madre mía, qué retrasado eres Yo no sé Se da varias veces Pero no aprende No, no aprende Ah, tatuaje morado Vale Ha provocado un incendio Porque es retrasado ¿Veis? ¡Uhú! Quiero una ducha Quiero una ducha Quiero una ducha Vale Eh, apagamos este Y este ¡Uma! Bueno Ya lo he visto, ¿no? Cuando se viene la barrita amarilla Pues tendremos unas cosas En los puños ¿Ves? Que matamos la gente De un golpe Ok ¿Ya? ¡Uh! Ya está Ah, hay set... Hay setenta y ocho Eh, arañas Oh, tío Para encontrarlas todas Si queréis Vamos a coger una Vamos a cogerla En un momento Las cogemos Esa luz Es que no sé Por qué sale ahí Es como Este Este es mi superhéroe No sé Es como No sé No sé Como si Goku Quisiera decir Este es mi superhéroe Vale Y ahora Nos pillamos aquí Bien Quitamos esto Y ya está ¡Uh! Tenemos una Tenemos una Una de setenta y ocho Vale Pero aquí abajo Había algo Si no era Aquí Era en el otro No De estos Había Aquí Aquí Me acerco Me acerco Me acerco Un tipo Bueno Pues ya está Básicamente La misión es Derrotar a Rino Pero ¿Dónde? Y ya O sea Es que la La misión es esa Tengo que seguir Para allá Me lo preguntáis No me conozco Nueva York ¿Vale? Nunca está en Nueva York Y no me lo conozco O sea No Yo sé que estamos El juego Es decir Esta parte del juego Está en el Bronx Que es el territorio Que es el que pega Con el continente De De Nueva York Pero No chicos Hasta aquí El gameplay De hoy Rino Contra Spiderman Batalla No épica Porque lo hemos derrotado Sin Sin mucha Dificultad Así que Bueno chicos Hasta la próxima Adiós